Caen plumas en el suelo que camino, no soy víctima del tiempo, no eres mi enemigo, al contrario, crezco contigo Caen las plumas que ya no van conmigo y caen, poquito a poquito caen, todo lo que debe caer cae y crece Lo que me abrigaba ahora me da frío, frío me hace buscar adentro mío, he encontrado el fuego que es mío, solo mío, solo mío Golpes, puñales de hielo, custodio el corazón de mi pecho, lava de oro estrecho y muerdo, es mía, la manzana de oro es mía, es mía, me amo, he vuelto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!